Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo. Es un placer que nos acompañen a esta hora. Espero que hayan pasado una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Triste Navidad. Ascienden a 20 los muertos en accidente de Matagalpa, entre ellos, varios niños. El brutal accidente de tránsito registrado el sábado 23 de diciembre en el puente del sector Mancera, en el municipio de Rancho Grande, en Matagalpa, ha cobrado la vida de 20 personas, incluido varios niños. La joven, identificada como Kenia Espinosa, de 22 años, es la reciente víctima mortal del accidente del bus de transporte colectivo que engluta a las familias nicaragüenses a horas de la Navidad. En tanto, el chofer del bus involucrado en el accidente de nombre Douglas Cruz ya fue detenido por la policía. De acuerdo a las autoridades, Cruz conducía a exceso de velocidad con 70 pasajeros a bordo y al momento de pasar por el sector de Mancera, se quebró la manequilla de la dirección, ocasionando el vuelco en el puente. Luego de la tragedia que conmocionó al país, el hombre se había dado a la fuga. El régimen sandinista continúa su purga política. Condenan en juicio secreto a cinco exfuncionarios del Poder Judicial. La justicia manipulada por el régimen Ortega Murillo condenó a cinco exfuncionarios de la Corte Suprema de Justicia por presuntos delitos ligados a corrupción, continuando de esta manera la purga política que inició en octubre pasado y que tiene en vilo al Poder Judicial. Fuentes ligadas al Poder Judicial confirmaron que los acusados son el sandinista Berman Martínez, exsecretario de organizaciones del Frente Sandinista en la Corte Suprema de Justicia y el exsecretario general administrativo de este Poder del Estado, y Errol Raití Morales González, exasesor de la presidenta destituida de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos. Sin embargo, no se conoce el expediente judicial que permita confirmar qué delitos específicos se les atribuyen y a cuántos años de cárcel se les ha condenado a los cinco acusados. Organización evangélica Puerta de la Montaña niega acusación por lavado de dinero impuesta por el régimen sandinista. Puerta de la Montaña desestimó las acusaciones en su contra por parte del régimen de Nicaragua, que la señala de supuesto lavado de dinero y tiene en prisión a 11 de sus miembros. La ONG cristiana, cuya personería jurídica fue cancelada el 20 de diciembre, aseguró el viernes 22 que posee la documentación que muestra que toda la financiación se ha gestionado adecuadamente. Además, afirman que ha estado trabajando bajo el registro de ONG y las políticas del gobierno nicaragüense, según la Policía Nacional, los integrantes de Puerta de la Montaña junto a la organización Sacudiendo las Naciones. En Estados Unidos utilizaban las ONG de fachada para cometer presunto lavado de dinero desde el 2013. 73 familias nicaragüenses tuvieron la Navidad más triste de este 2023 debido a la violencia y al machismo que sigue cobrando la vida de las mujeres. El machismo unido a los femicidios siguen imparables en Nicaragua y de acuerdo a la Organización de Católicas por el Derecho a Decidir, son 73 casos de femicidios que han dejado luto y dolor en las familias nicaragüenses. En tanto, los cierres de organizaciones de mujeres están dejando completamente desamparadas a las féminas, porque las mujeres no tienen dónde acudir para prevenir los episodios violentos. En esta Navidad son 73 familias desechas que celebraron la Navidad más triste de sus vidas, pues los familiares no pudieron disfrutar de la compañía de sus madres, tías y hermanas asesinadas por la violencia machista. Es por ello que exigen al régimen sandinista mano dura contra los agresores. Cambiamos de temas. Noviembre marca récord de detenciones de nicaragüenses en la frontera de Estados Unidos, tras la puesta en marcha del parole humanitario. Al menos 9.298 nicaragüenses fueron detenidos tras cruzar la frontera de Estados Unidos de manera irregular en el mes de noviembre, un 7.5% más que en el mes anterior. Los datos muestran una tendencia al alza en los últimos cinco meses, aunque las autoridades insisten en que la frontera está cerrada a la migración irregular. La leve reeducación de la migración irregular se atribuye a la puesta en marcha en enero de este año del programa conocido como Parole Humanitario, que otorga una autorización de viaje, residencia y permiso de trabajo por hasta dos años a quienes cuentan con un patrocinador en Estados Unidos. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios y en Bajoni. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Edición.